¿Qué tal chicos? Muy buenas. En este vídeo vais a aprender dos cosas. La primera, cómo instalar un soporte estándar para placas solares de forma segura en un panel cubierta o panel sándwich. Y la segunda, cómo orientar e inclinar tus placas solares de una forma correcta. Y además, más adelante, en este vídeo te voy a enseñar el rendimiento brutal que yo he obtenido aplicando estas técnicas y sin tener ni idea de placas solares. Ahora sí, comenzamos el vídeo. Bueno chicos, pues en esta caja viene el soporte completo de aluminio con la tornillería de acero para una sola placa. Lo que nosotros vamos a montar en este taller. Una placa de 400 vatros. Fíjate aquí en el rendimiento brutal que le estoy sacando a las 10 y cuarto de la mañana, que ya me está dando más del 50%. Luego, más adelante, te voy a enseñar a las 12 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y todo esto es lo que trae. Ahora me voy a quedar montándolo y cuando lo tengas, nos vamos a subir arriba y te voy a enseñar todos los pasos de montaje para que quede anclado de una manera segura y no tengamos ningún tipo de problema con las filtraciones del agua en este tipo de tejado. El montaje de los soportes es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es un triángulo y lleva dos por cada placa. Gracias a los orificios que tienen los puedes colocar en múltiples posturas y con ello consigues también múltiples inclinaciones, con lo cual lo tienes todo para montar tu placa. Bien, una vez que ya tenemos los soportes montados, te voy a enseñar los dos factores más importantes que tienes que tener en cuenta para obtener un máximo rendimiento en tu instalación de placas solares. Mirad, el primero es la orientación. Como todo el mundo sabe, el mundo está dividido en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Tú tienes que saber en qué hemisferio está tu país. En este caso, España está en el hemisferio norte, con lo cual yo tengo que orientar mis placas solares al hemisferio sur. Bien, una vez que ya las tengamos orientadas al hemisferio sur, tienes que saber el dibujo que hace en tu zona el sol para luego orientarlo más finamente y que obtenga el mayor rendimiento posible. Pero bueno, eso arriba te voy a enseñar un pequeño truco de cómo hacerlo muy fácil. El segundo factor es la inclinación. Esta es algo más compleja, pero ahí abajo en comentarios te he dejado el enlace de una página web donde aquí en España te dicen los grados medios de inclinación que le tienes que dar a tus placas solares en cada provincia. Así que ese problema lo tenemos resuelto. Ahora sí, nos subimos arriba y empezamos el montaje. El factor más importante que tienes que tener en cuenta para colocar unas placas solares en un panel cubierto o panel sándwich es donde tienes ubicadas las vigas que están abajo, ya que este panel está cosido a esas vigas. Bueno chicos, mirad, son las 12 de la mañana, el sol todavía no está en su punto más alto y ya me está entregando la placa más de 300 vatios. Bien, una vez que tienes localizadas las vigas, el tornillo delantero del soporte lo tienes que colocar en una de las grapas que cose el panel cubierta a la viga. Ese mismo tornillo es el que vamos a utilizar para colocar en la parte delantera de nuestro soporte. Una vez que tengo perforado el tapa junta, interiormente suplemento con una arandela, coloco el tapa junta y encima colocamos el tornillo. Este cuando apretamos el tapa junta no se le hundirá hacia abajo. Cuando ya lo tengo todo preparado, antes de apretar definitivamente el tornillo le aplicamos un sellante todo en uno. De esta manera evitaremos filtraciones de agua. Bien, y ahora te voy a enseñar el truco que yo he utilizado para orientar mi placa de la mejor forma posible. En días anteriores he estado fijándome el dibujo que hacía el sol encima de mi casa. Bien, como ya tengo puesto el tornillo delantero del primer soporte, el tornillo trasero lo giraré buscando la parte más alta del sol que ha hecho el dibujo en días anteriores y ahí es donde tengo que atornillar el tornillo trasero. La placa quedará justamente orientada en el punto más alto que alcanza el sol. De esta manera tendré repartido el sol a 50% tanto en subida como en bajada. Y con este pequeño comprobador de ángulos ajusto mi soporte a 33,4 que es lo que me recomienda la página. Abajo en comentarios te dejo el enlace de este producto por si quieres echarle un vistazo. Una vez que ya tengo el primer soporte atornillado al tejado, orientado correctamente y con la inclinación exacta, llega el momento de subir nuestra placa solar al tejado. Ahora toca colocar las pequeñas escuadras que trae la placa solar. Yo he utilizado esta placa solar de EcoFlow que es de 400 vatios que abajo te dejo el enlace del kit completo junto con las placas que es el kit que yo voy a instalar definitivamente en mi taller y que me dará luz gratis como mínimo 10 años. Ahora toca atornillar el segundo soporte a la placa solar. Este ya lo tengo ajustado idénticamente al que tengo fijado en el tejado. Seguidamente atornillo la placa al soporte que ya tengo fijado en el tejado y el otro soporte una vez que descansa en el tejado veremos el nuevo ajuste que tengo que darle. Os recuerdo que siempre tenemos que fijarlo de forma segura a las vigas de hierro que tengo debajo del tejado. En mi caso la barra inferior de aluminio tengo que adelantarla para que tenga un apoyo estable y seguro en el tejado. Seguidamente vuelvo a comprobar los grados y si están ok ya definitivamente sí atornillo el otro soporte al tejado. Te recuerdo que una vez hecho el orificio y antes de atornillar debes de aplicarle un sellante. Mira el rendimiento que me está dando el sol a las 2 de la tarde en pleno invierno cuando el sol ya está en curva de caída. Una vez que he chequeado la inclinación de los dos soportes y está todo perfecto llega la hora de atornillar el segundo soporte. Y ahora sí tendríamos nuestro soporte y placa solar totalmente instalada en un tejado panel sandwich o panel cubierta. Bueno espero haberte ayudado que te haya gustado mucho el vídeo y ya sabes suscríbete.